Un mantra es una frase, una palabra o una sílaba que se considera sagrada y que se recita como apoyo a la meditación o para invocar a la divinidad. Los mantras más famosos pertenecen a las tradiciones hinduistas y budistas. El mantra sirve como una herramienta que ayuda a la mente a liberarse del flujo constante de pensamientos. Gracias a la recitación del mantra una persona ingresa en un estado de concentración profunda. Un mantra ayuda a que una persona a través de la meditación concentre su atención en su propia conciencia, en un pensamiento o en un objeto externo. Prem Dayal en su libro mantras mexicanos para la liberación del espíritu nos comparte su sabiduría como maestro de meditación. Prem Dayal propone mantras originados en la sabiduría mexicana como puente entre lo humano y la divinidad. Por ejemplo el mantra del desapego es me vale madres para liberar tu sistema energético de lo que es una carga para ti. El mantra de la purificación es a la chingada. El mantra de la desidentificación es no es mi pedo y finalmente se llega a la ley universal y la ley universal es no hay pedo. ¿Y tú cuántos de estos mantras has usado?